Música ¿Qué pasa paquetillos? Aquí estamos un día más y hoy vengo para explicaros cómo conseguir la prueba de esta chunga, tan chunga de derrape que mucha gente tiene problemas para pasársela Es la cuarta prueba de la última copa que es la segunda de los megacoches estos La de abajo de todo, la del derrape Bueno, tenéis que compraros los neumáticos de derrape, como ya sabéis, ¿vale? Y el objetivo es hacernos 200.000 puntos Es chunguísimo, es muy chungo, ¿vale? Es muy jodido Pero bueno, se puede conseguir, se puede conseguir ¿Qué método estoy usando yo? Como podéis ver, yo cojo un turbo, lo mejoro Y una vez tengo el turbo mejorado, es el que uso para hacer derrapes Con un turbo nada más y derrapar no lo vais a conseguir, ¿vale? Porque no hay espacio suficiente Ni hay sitio, ni hay maniobra Por este hueco de aquí a la derecha Por ahí ya me he caído unas cuantas veces Y es muy jodido de pasar si os ponéis a derrapar ahí Y os hacéis más de 15.000 A partir de 20.000 ya te vas a caer fijo Bien La práctica es simplemente derrapando Coger los turbitos Acordaos siempre Usar solamente los turbos de 2 ¿Vale? Cuando lo tengáis mejorado Y ahí lo tenemos, el último Vamos a hacerlo Cogemos este y vamos a aprovecharlo Porque es muy justo, ¿vale? Vale, quieto, 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 quieto No te choques Y ahí lo tenéis De acuerdo, 3 estrellas aquí 208.000 Nos hemos pasado 8.000 de primer puesto No, no es mucho ¿Vale? Y nada, si os ha gustado un like Si queréis más vídeos suscribíos Y que paséis buena tarde Venga, hasta luego